Muy buenas gente, os traigo la build de alfa bridge que he terminado por fin de min maxi ar Estos son los stats que me quedan, prácticamente 5.000-4.800 justamente 2.271 para que llegue a activar los talentos de las armas 263 que se consigue en la pistolera Y bueno, la explicación de la build es bastante simple, es muy similar a la que conté hace 3 o 4 semanas ya De arma principal llevo una Evoque, superior ligeramente a la que vendían en la Merchant Hace 100 de daño más de base y tiene 5% más de daño a la protección Aparte tiene el tercer talento para recalibrar, lo cual abre ciertas opciones, aunque yo lo he puesto imperdonable que es lo que me encajaba Luego llevo violencia, reflejos y competencia en esta ACR que me acaba de caer hace 15 minutos Aparte llevo para PvE, esta para solear con depredador para tener siempre ese regen de vida constante Habilidad y mando para tener la ulti también constantemente Y para grupo, esa es la de antes para solear y esta es para grupo con competencia Espera, espera, esta no es la de grupo, la de grupo es esta Destrucción, decisión y competencia Prácticamente tienes el pulse constantemente y tienes competencia muy activado todo el rato O sea, bastante activado todo el rato, yo no sé ni hablar De secundarias llevo una M60 aunque no la uso jamás Y esta para ponerme, puesto que esto solo uso en PvE que es cuando alguna vez me quedo sin balas Pero bueno, poco más He visto las misiles a Damascus Al tener un daño base bastante respetable para el arma que es Y tener dolor ya instalado y un tercer talento recalibral Decidí meter la intensidad para conseguir un 40% de meter efecto en la primera bala Que está bastante bien He de decir que en los últimos 6 o 7 días no he metido fuego ni una sola vez Pero en los primeros días salía una más batida Pero bueno El resto de la build Oh, me he olvidado de comentar que los mods que llevo en el arma son Daño en la cabeza principalmente, cargador de capacidad, disparo crítico y cadencia Bastante mejorable La óptica es daño en la cabeza, crítico y daño crítico Que es la VX1, no es la única que hay así Y el silenciador rifle omega que es el de daño de tiro en la cabeza, disparo crítico y daño crítico Me quedo con el tiempo de recarga frente al daño crítico Puesto que 30% es una burra Y recargar en 2,20 algo creo que tengo Está muy 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 bien La distancia óptima también me la queda donde la estabilidad Por mucho que se vea la elevada, 2% no se aprecia Y 4,5 distancia óptima, bueno Me encuentro haciendo daño reducido más de lo que me gustaría Así que sumo que esto reduce la probabilidad de que ocurra Como tal llevo, como pecho llevo uno de temeridad Después de probar llevar la máscara y la mochila y todo eso Me quedo con el daño Yo soy de DPS Que es lo que más me divierte Protección, resistencia No tiene munición Pero tiene autoduración de primeros auxilios Que es un extra que ya no se puede conseguir Ya que es un ítem de legación Aparte tengo otra máscara de Legacy también Con muy buenos números, base Resistencia hemorragia y probabilidad de disparo crítico de pulse Algo que tampoco se consigue ahora mismo Esto, aparte tengo 2 mods de disparo de crítico de pulse No sé si llevo uno aquí No, esta no tiene obviamente Bueno, rodilleras de protección Daño a protección Quemaduras, esto sería hemorragia lo ideal Daño a protección, hemorragia y quemaduras Son las que más molestia se podría decir que hacen Aunque bueno, conmoción, interrumpir también Pero bueno, esquivar a nada es bastante más fácil Esquivar torretas que te quemen Cuando te meten una torreta de fuego en la cara Pero va, cualquier cosa vale Autopulación, autopulación y autopulación Llevo 3 de autopulación y... O 2 de autopulación y 2 de... 1, 2, 3 y 4 2 de autopulación y 2 de disparo crítico de pulse Tengo un pulse de... Lo enseño Un antipulse precioso Con casi 19% de probabilidad de crítico Está muy bien De tal, tengo un 41% con algo de crítico Con pulse Aparte de todo esto, rodilleras Tengo una mochila típica No hay mucho que decir aquí El fuego me interesa Protección y capacidad de munición Guantes Aquí sí que estoy contento Tengo un... Unos con cap de daño Arrícula de asalto Me salió bastante pronto Tuve suerte En este caso otros me he gastado millones Autopulación Por lo que junto con el otro Tengo como otro mod De 5,5 de autopulación Vamos a utilizar los agujeros de mod Extra básicamente Y una pistadera que me salió Hace dos días que... Que decir Una preciosidad Bueno La build es esta El personaje Se queda con unos números Bastante redonditos 150k 23,5 Es casi 25 El daño crítico Bueno Es indiferente realmente Puesto que vas a daño a la cabeza Haces... Cuando vas a la cabeza Es siempre el mismo daño Y siempre es casi el doble Del daño que haces con un crítico Cuando señales esto Te pones el 168% de daño total O sea es que realmente Mato cuando Meto 10 balas seguidas En la cabeza de la vida Ahí es cuando cae la peña No... Me voy a quedar con el crítico Proveo el crítico Y... Se queda casi a la par Ganas y tiras el cuerpo Realmente ganas bastante más No requiere... Requiere... Menos precisión Para... Para rendir Pero creo que esta saca mejores números Si la rende bien Así que... Me voy a quedar con ella Recarga de 224 No está nada mal Es para ser un... Un... Y la mitigación Estar en un 57 con algo 57 con 88 Bueno... No está mal Es mejorable Lo puedes plantar en 58,5 59 Diría relativamente Pero no es fácil realmente Has de rolear 6 ítems Con buena armadura base Y 4 de ellos con armadura alta también O sea que... Es complicado superar los 58, 59 Pero vamos Ese número ahí es precioso Ese daño reducido muy duro Que, que, que más iba a hacer El daño base del arma El daño base del arma Partiendo De esto es 55 Con reflejo activado 55, 20 de la cabeza 42 20K y 32K Y en distancia baja 50K Si me recuerdo mal Sí, 50K Y 29K Bueno El pulse Que no sé por qué Con este puesto Activa competencia Y competencia Nos planta En 67.000 Junto con La ulti Pasábamos a 78K Una pena Que no lo puedo comprobar Pero te pones Con la ulti Me pongo 660.000 De DPS 660K Creo que lo tengo por ahí Ahora lo buscaré Y bueno Básicamente Esa es la build Está sacando Muy buenos números Para llevar temeridad Tiene muchísima dureza Está muy bien Y bueno 6 talentos de daño Más el 5% de arma Es una maravilla Más temeridad Más salvajismo Prácticamente no puedes sacar Más daño Con ninguna otra build Con una metalladora Y bueno Eso es todo Espero que os sea útil Me agradezco Más daño